Buen día, felicidad, nos encontramos desde Caridades Católicas. Precisamente el presidente de esta entidad hoy pudo visitar a algunos de los sobrevivientes que estaban en el hospital universitario. Él nos habló un poco sobre su experiencia y lo que vio. Escuchemos un poco de lo que nos dijo. Ayer visité a dos personas en un hospital, bueno, un muchacho joven que estaba lleno de tubos, como te puedes imaginar, y no pudimos hablar con él, y bueno, pues rezando. El arzobispo Gustavo y yo estuvimos allí con él rezando. Y después pudimos ver a una mujer, también bastante joven ella, e hicimos lo mismo. Pero bueno, cuando íbamos a marcharnos, la muchacha abrió los ojos y pudimos hablar un poquito con ella. Ella no podía hablar, estaba con los tubos, pero por lo menos nosotros hablábamos con ella, le preguntábamos cosas, si ella movía la cabeza o movía los ojos. Entonces, pues por ejemplo, nos dijo que ella era de Guatemala y que estaba bien. Las dos víctimas con las que pudieron hablar brevemente son dos de las 16 que hasta el momento, sabemos, continúan hospitalizados. Sin embargo, esta mañana también el hospital Baptist nos confirmó que dos de las cinco víctimas que estaban ahí hospitalizadas han fallecido. Hasta el momento la cifra de personas muertas dentro del camión de carga son ya de 50. Ahora ya solamente se espera y estamos tratando de confirmar dónde es que estaban hospitalizadas las otras dos víctimas que han fallecido durante la noche. Por supuesto, nosotros continuaremos aquí dando actualizaciones sobre esta trágica noticia que sucedió aquí en San Antonio. Gracias por ver el video.